Secar la colada al aire libre es bueno para la ropa, para el medio ambiente y también para el bolsillo. El tendedero Walfix de Brabantia siempre está listo para usar y se maneja sin esfuerzo con una sola mano. Con un solo movimiento pone a su disposición 24 metros de cuerdas totalmente tensas, capacidad suficiente para una carga completa de la lavadora de ropa mojada. Es ideal para prendas grandes. Las cuerdas exteriores tienen una longitud de 120 centímetros. El tendedero Walfix es impermeable, resistente a las condiciones meteorológicas, cuenta con una estructura sólida y se ha fabricado con materiales resistentes a la corrosión. Sus cuerdas son de gran calidad, resistentes a los rayos ultravioleta, con un perfil antideslizante y se pueden sustituir fácilmente una a una. Los brazos están equipados con hendiduras especiales para perchas, ideal para secar las prendas delicadas. El tendedero Walfix viene en la mayoría de los casos con una funda protectora o una caja de almacenamiento para mantenerlo siempre limpio y seco. Este tendedero es muy fácil de instalar en la terraza o en el jardín exterior o incluso en interiores y viene con instrucciones sencillas paso a paso, sólidas fijaciones metálicas para pared y una plantilla de perforación. El tendero Walfix es de la naturaleza o en el jardín exterior o incluso en el jardín interior o incluso en el jardín interior o incluso en el jardín interior. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!